Como menciona el artículo primero de la Cartilla de la Guardia Civil en relación al honor, la Selección Española se identifica con sus valores de respeto, compañerismo y honestidad. Desde la Selección Española de Balomano deseamos feliz 175 aniversario de la Cartilla. Será siempre de su obligación perseguir y capturar a cualesquiera que cause herida o robe a otro y evitar toda riña. Las vejaciones, las malas palabras, los malos modos, nunca debe usarlos ningún individuo que vista el uniforme de este honroso cuerpo. En relación al artículo primero de la Cartilla de la Guardia Civil en relación al honor, la Selección Española se identifica con sus valores de respeto, compañerismo y honestidad. Desde la Selección Española de Balomano deseamos feliz 175 aniversario a la Cartilla.